Desde México parece que es toda una realidad y es que hace unos días se empezó a rumorear que Paloma Cuevas y Luis Miguel pasarían por el altar. Desde entonces son muchas las especulaciones que giran en torno a la pareja y todo queridos cotillas por un supuesto anillo de compromiso que estaría luciendo la protagonista de esta noticia. Aún así y aunque algunas informaciones apuntan a que esa joya ya formaba parte de la colección de Paloma Cuevas, antes de conocer al cantante, la prensa ha querido acudir a la fuente más cercana de la diseñadora de moda, su padre. Victoriano Valencia ha atendido a la prensa y se sigue manteniendo su postura de que su hija y el cantante son buenos amigos. Aún así y ante la insistencia de los periodistas de que esta boda se pueda convertir en toda una realidad, el padre de la empresaria parece ver con muy buenos ojos a Luis Miguel y ha confesado que su hija tiene derecho a ser feliz pues lleva ya años separadas. Y es que queridos cotillas, desde que Paloma Cuevas y Enrique Ponce pusieran fin a su matrimonio de 20 años, una ruptura que llegó de la forma más inesperada, la empresaria ha decidido seguir su vida con la discreción que le caracteriza. Mientras tanto el torero continúa viviendo su relación con la joven Ana Soria, con quien poco después de su ruptura con la empresaria, recuperaba la ilusión. ¿Sonarán campanas de boda como dicen desde México? Os mantendremos informados aquí como siempre en cotilleo.es.